1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 ¡Echo! ¡Viva el bárbaro! 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Esta es una buenisima 1, 2, 3, 4 Eso, eso, eso Sigue lo velando, sigue lo velando Mira nomás que chulada, vete, seguimos bailando con esto que dice